Un gran saludo a todos los sectores rurales, a nuestros dirigentes que cada día se levantan por luchar por sus sectores y un gran cariñoso y por supuesto muy contento también porque Radio Diferencia me conecta un poco con la comuna que es bastante amplia, ha crecido mucho Paiaco, en el mundo rural también, así que un gran saludo a cada uno de ustedes. Sí, concejal, bueno nosotros agradecemos su visita en nuestro medio de comunicación y en honor al tiempo queremos aprovechar al máximo nuestros minutos de diálogo y conversación acá en hora 13. El pasado Consejo Municipal se vivió un tenso momento donde involucra precisamente al alcalde con usted, con su perrozona. Esto a raíz del rechazo personalmente a usted con el presupuesto municipal. Me gustaría que nos contextualice un poco la situación que se vivió ahí, nosotros como medio de comunicación difundimos un video donde se muestra realmente lo que pasó realmente ahí, la situación y el contexto. Sí, Sergio, bueno fue algo muy intenso, fue una parte solamente lo que se muestra ahí porque el video fue cortado muchas veces porque estaba muy complicado el ambiente laboral, yo soy súper transparente para decir las cosas. Yo cuando consumí como concejal, yo lo fui súper claro, creo que usted también me entrevistó en ese momento, hace tres años atrás, cuando le dije al alcalde, alcalde, usted asume hoy día como alcalde y yo voy a ser concejal. O sea, usted es médico, lo único que yo le vengo a pedir acá, que usted arregle la salud de Paiaco. Y yo creo que fui bastante claro con el tema, que lo voy a respaldar mientras él arregle el tema de la salud. Que yo creo que el alcalde sea recordado como un alcalde médico que arregló la salud payaquina. Porque nosotros cuando asumimos como Consejo Municipal, el tema era la salud del consultorio de Paiaco, como dicen algunos dirigentes por año, y eso me motivó también de sumar como concejal para ver cómo podíamos arreglar la parte de la salud payaquina también. Porque yo durante 13 años trabajé en la parte privada, en la salud privada, en la Universidad Católica, y sé cómo se trabaja ahí. Y queríamos implementar lo mismo que se podía trabajar acá en Paiaco, obviamente trayendo esa idea, planteándosela al alcalde. Y creo que pasaron 3 años, Sergio, y realmente los resultados no fueron los que yo esperaba. Yo acá siempre hablé del tema del consultorio. Yo reconozco que en el mundo rural se ha hecho un muy buen trabajo. Y cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocerla. Yo creo que fui uno de los concejales que siempre le arregló durante 3 años la gestión del alcalde. Creí en su proyecto. Fui el concejal que aprobó los 300 millones de pesos para cambiar la salud. Pero no solamente cambiar la salud del mundo rural. También cambiar la salud del consultorio de Paiaco. Para la gente que entiende más, porque el consultorio, antiguamente se llamaba consultorio, después pasó a Cefán, pero para que la gente que está en el mundo del campo entienda el consultorio de Paiaco. Entonces, aprobamos 300 millones de pesos cuando muchas veces no venía desglosado en que se iban a gastar los 300 millones. Por eso, el colega Gastón Fuente y Cristian Navarrete votó en contra en ese presupuesto. Yo creí en el proyecto del alcalde. Le dije, alcalde, hay que hacer los cambios que corresponden. Voy a creer en usted. Le voy a dar otro año de oportunidad para cambiar la salud del consultorio de Paiaco. Pero me fui dando cuenta durante un año. ¿Por qué no interviene antes, Sergio? Porque no terminaba el periodo del presupuesto. Entonces, tuve que intervenir a fin de año. Porque la gente me dice, bueno, aconsejal, ¿por qué usted no interviene? Aconsejal, ¿pero por qué usted mire todos los reclamos que llega? Mire cómo me atendieron. Porque entran las denuncias por oficina de parte y los llegan a los correos. Yo le dije a la gente, mantengamos, porque todavía que a fin de año, a lo mejor el alcalde va a demostrar que en el consultorio se pueden contratar más matronas, más médicos y todo. Pero me di cuenta que llegamos a fin de año y no pasó absolutamente nada en el consultorio de Paiaco. Lo contrario. Lo llenamos de reclamos. Hoy día usted puede ver en las plataformas digitales que es la mejor encuestadora cómo reclama la gente, Sergio. Con nombre y apellido, Sergio. Con nombre y apellido. Ruth, ¿dónde vive? Y esa no es la mejor encuesta. Si estamos haciendo las cosas bien. Entonces, del mundo... Quiero redigirme ahora al mundo rural. El mundo rural se ha hecho un tremendo trabajo. Yo reconozco a la apuesta, por ejemplo, Fabiola Yancamil, que ha hecho un tremendo trabajo. Yo siempre la he destacado a ella. Porque aparte que estudiamos juntos en el liceo, es una muy buena profesional, con una tremenda vocación de servicio, porque ella estuvo trabajando con nosotros en la Luma. Y cuando Fabiola se fue del sector de la Luma, vuestra que lo lamenté, Sergio. Porque era una niña que terminaba su horario y seguía trabajando. Esa es la gente que le hace bien a este alcalde. Esa es la gente a la cual el alcalde tiene que apoyar firmemente. Fabiola está haciendo un excelente trabajo. La sigo financiando. Espero, Fabiola, si estáis escuchando esta transmisión, muy bien lo estoy diciendo. Después lo trasladamos a Santa Rosa. En Santa Rosa está haciendo un buen trabajo, porque hay un ánimo, Sergio, bueno. La comunidad ha trabajado muy bien. En otro sector hay un pequeño problema, en un sector donde se filtraron documentaciones, también de exámenes. Y yo le dije al alcalde, alcalde, aquí está nombre y apellido. Investigue, haga un sumario, porque esto es gravísimo. Si usted va a hacerse un examen, Sergio, ¿por qué tiene que saber el vecino de su examen? Eso es delicadísimo. Yo se lo dije al alcalde. Alcalde, esto es delicadísimo. No se puede. Eso se dijo usted ahora en el consejo. No, se lo dije hace mucho tiempo, Sergio. También se lo dijo anteriormente. Anteriormente. Y yo todas estas cosas se las dije al alcalde en su oficina, y delante de los colegas también, de mis colegas. Todos los colegas presentes, cuando no estaban las transmisiones, se lo decía yo en la mañana. Alcalde, esto es gravísimo. Yo le dije al alcalde, una vez cuando yo trabajé en la clínica católica, se filtró un examen de una... Usuaria. Usuaria de una enfermera, que se fue a hacer el examen, estaba embarazada, llegó a la clínica, y todo el mundo felicitándola, Sergio. Felizaciones por su embarazo. El laboratorio de la católica fue desvinculado completamente despedido, porque eso no puede ser. Las fichas de los pacientes son exclusivamente de él. Nadie puede andar ventilando si la señora tiene una enfermedad, o si está pasando por un problema. No se puede inventilar. Eso es una cosa gravísima. Esperé, esperé el sumario. No se hizo absolutamente nada. Le recuerdo también lo que pasó en la luma, Sergio. De la abuelita que estaba con una infección urinaria. Se hizo alguna investigación con la doctora. ¿Qué pasó ahí? No hay ninguna investigación, Sergio. Me aguanté durante tres años para ir a darme una respuesta del alcalde. Y no me escuchó, Sergio. Y eso a mí es lo que me duele, porque yo apoyé completamente esta gestión. Creo en el alcalde. Yo siempre he dicho, el alcalde no es una mala persona. Es el equipo que lo asesora al alcalde. Yo creo que... No sé qué está pasando, Sergio. Realmente, mire. Y lo otro, Sergio, volviendo al consultorio de Payaco, se buscó una estrategia que el concejal Rodrigo Janchu renuncie al consejo municipal y se vaya a trabajar como director de esa área del tema del consultorio. Cuando usted se refiere a una estrategia, ¿esa estrategia tiene que ver con una decisión no solamente del concejal, sino también de otras personas más también? Sí, se buscó porque Rodrigo es una persona que demostró que sí podía mejorar la salud. Y era la persona a lo mejor indicada porque Rodrigo tenía mucho conocimiento en el tema del área, se manejaba muy bien y todo el consejo reconoció. Cuando Rodrigo renunció, tomó la decisión de renunciarse, hizo trabajar al consultorio, yo fui claramente y le dije a Rodrigo, y usted le puede preguntar a Rodrigo Janchu cuando venga esta entrevista, le dije, Rodrigo Janchu, cuente con todo mi apoyo, con todo mi respaldo para que usted haga los cambios que corresponden en el consultorio. Y le dije al alcalde, alcalde, no le quite piso a Rodrigo Janchu, se lo dijo el colega Fuente, déjelo trabajar, déjelo que tome las decisiones que corresponden ahí. Eso lo dijo usted en el pleno consejo también. En pleno consejo, entonces, no hay cosas que, a mí me gusta decir siempre, yo siempre he buscado el diálogo, Sergio, usted jamás me ha visto en las redes sociales haciendo una polémica, jamás nunca, jamás nunca he venido aquí a la radio haciendo una polémica, le agradezco la entrevista porque realmente toda la gente quería escuchar mi planteamiento porque yo había rechazado el tema de la salud. Hoy día yo estoy rechazando este proyecto, Sergio, por la mala gestión que se ha realizado, porque no se aplicó bien el procedimiento. Don Gastón Fuentes de Sepúlveda, un hombre con tres periodos como alcalde de esta comuna, un hombre con una tremenda experiencia, siempre tratando de ayudar al alcalde, diciéndole, alcalde, la sugerencia que dio el colega Fuente fue, alcalde, coloquémosle más plata a los médicos, porque no teníamos médicos, los médicos se van, usted sabe dónde le pagan más y cuáles son las mejores condiciones que hay. Y el colega Fuente, la idea del colega Fuente fue de que le coloquemos más plata a los médicos, o sea, démosle un bono de 500 mil pesos más o hasta de un millón, un millón y medio, creo que recuerdo, para mantener buenos médicos, que los médicos no se vayan con licencia, para que se haga una excelente atención y todo. Tenía 300 millones de pesos para hacer todos esos cambios y el colega lo planteó, no, no quiso el alcalde, no lo escuchó, no hubo, entonces, ¿qué pasa, Sergio, cuando hay buenos médicos, usted le ofrece al médico, véngase a trabajar a la comuna? Se habla muchísimo de dispositivos, de programas que se han implementado en el área precisamente de la salud, de parte del alcalde, incluso ha estado en prensa digital y regional, incluso también parte nacional. Estos dispositivos no han funcionado, según su secretario de la Comuna de Paillaco, ¿cómo ha ido operando estos diferentes programas que se han implementado acá en Paillaco? Sí, mire, Sergio, esos programas son buenos, pero tienes que tener recursos, tienes que tener recursos, tú no puedes improvisar un programa. Yo sé que los programas, tuvimos acá ministra de la salud implementando estos programas para que sean programas pilotos dentro de la Comuna de Paillaco y yo creo que son buenos. Todo lo que sea, Sergio, en salud, ¿cómo le explico? Una ayuda a la comunidad, a nuestro pueblo, bienvenido sea, pero tenemos que tener financiamiento, tenemos que respaldar, o sea, el piloto dura dos meses y después, ¿qué pasa? Tenemos que tener presupuesto para trabajar y eso siempre fuimos con el alcalde, seamos cuidadosos, alcalde, porque se viene muy complicado el tema país, entonces, no le hagamos ilusiones porque si vamos a implementar el primer programa de temas mentales dentro de la comuna, que es muy bueno, pero después, si queremos contando con los recursos, va a seguir el tratamiento con los pacientes, va a quedar los pacientes votados, entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque Paillaco es una comuna con muy pocos recursos, ¿no es cierto? Y hay que saber trabajar. No lo pudimos comparar con las condes, no lo pudimos cobrar con providencia porque entra mucha plata ahí en tema de tránsito, en tema de aseo y un montón de cosas más y Paillaco tiene que moverse con los recursos. Ahora, si estuviera ese recurso por 10, 20 años, hay que implementarlo firmemente, pero no pudimos improvisar si sabemos si van a bajar los recursos, no van a bajar los recursos, andar mitigando eso, yo creo que hay que ser bastante serio y no jugar con la salud, sobre todo con lo que está pasando en el país, la parte mental de la gente. En definitiva, usted siente como concejal, además como fiscalizador, que es su rol principal, uno de los roles principales de los concejales es precisamente aquel. ¿Siente que se han administrado muy mal los recursos acá del municipio en Paillaco? En alguna área, sí, Sergio. En alguna área, sí se han administrado mal los recursos dentro del municipio, por ejemplo... En salud, por ejemplo, que es lo que está pasando. En salud, le voy a dar un ejemplo. Le digo en salud porque es uno de los principales reclamos que como medio de comunicación precisamente nosotros tenemos a diario, a diario, ojo. Si usted me pregunta cómo yo arreglo el tema de la salud y día aquí en Paillaco, el tema de la salud es bien simple. El Rodrigo Canchu ingresó al consultorio y él tenía que trabajar, ojo, trabajaba con los gremios. Escuchaba a los gremios primero que nada porque el gremio es el que representa a todos los trabajadores y haber buscado qué es lo que está pasando realmente dentro del consultorio de Paillaco porque ahí está el foco. ¿Qué está pasando en el consultorio? ¿Cómo podemos arreglar la salud de Paillaco? Y empezar a buscar por qué la gente se va con licencia. ¿Hay maltrato laboral dentro del consultorio? ¿Qué es lo que está pasando? O hay una persona que se va con licencia y después aparece en las redes sociales de paseo en la playa entonces hay licencia y licencia. Ahora, si hay una licencia profesional, una licencia que está justificada, Sergio, no hay nada que hacer, se justifica y yo respaldo completamente una licencia así, pero una licencia que se da bien con licencia y después aparezca en redes sociales de viaje por el Caribe por Brasil, eso yo no lo justifico, Sergio, porque en la área privada eso no se da. Usted no cumple con una licencia como corresponde, usted está vinculado el día siguiente afuera, eso no corresponde. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Habría que meterse al consultorio, intervenir el consultorio primero que nada, ver cuáles son los reclamos de toda la gente, instalarse el director afuera y el cuadernito, la encuesta, funciona muy bien la encuesta, en la clínica funcionaba muy bien la encuesta, este me está tratando mal, este me está saliendo mal y usted le da una segunda oportunidad a esa persona porque todos necesitamos trabajar, todos necesitamos un, tenemos que llegar al sustento del hogar, a lo mejor esa persona que está atendiendo mal también, Sergio, al usuario, está pasando por un problema complicado en la familia, entonces ahí se interviene a esa persona, se conversa con la persona, si usted me está atendiendo mal le digo, Sergio, usted por qué está atendiendo mal al paciente, qué problema está pasando, lo podemos ayudar, le voy a dar una segunda oportunidad, Sergio, y usted me dice, sí, ya necesito una segunda, estoy pasando por un mal momento, llega a los profesionales apoyar a esa persona que está pasando un mal momento con un hijo, con un familiar, con una enfermedad también, Sergio, cuando uno tiene una enfermedad actuar de otra forma, con deudas también, como estamos pasando en el país, que le van a rematar la casa, entonces se conversa con el profesional, no se le castiga, se conversa, si el profesional no hay la forma, se busca la forma de cómo buscarlo en otro lugar, en archivadores, en llamados telefónicos, y se saca donde va el paciente a buscar la hora, y se interviene de esa forma, con los médicos, ¿por qué los médicos están tirando licencias? ¿por qué un médico llama? Bueno, hay nada más que hacer, usted hace el llamado directamente en las clínicas y empieza a buscar médicos, tenemos bastantes médicos buenos y le ofrece, mire, ¿cuánto están pagando allá? Busca por el sistema cuánto está pagándole, por ejemplo, un médico a los lagos, y usted dice, ¿sabe qué? Te pago un millón de pesos entre acá, pero me tienes que cumplir con estas condiciones, con esta cantidad de pacientes, ¿la acepta? Si, no, hago el llamado al lado, salgo a buscar los médicos, el alcalde es médico, él conoce el rol de médico, cómo se trabaja en el sistema, y así usted va mejorando y va evaluando a la persona, entonces, ¿qué pasó? Que el año 2023 se tenía que haber colocado las metas, las metas de cambio de consultorio, las metas, el consejo municipal aprobó 300 millones de pesos, ¿cuáles fueron las metas? Las metas fueron mejorar la salud, mejorar la atención, exámenes, pañales para los adultos mayores, acompañar al paciente en su momento, hasta el mismo guardia que está en la entrada de Sergio tiene que acompañar al paciente, cuando llega un adulto mayor de 81 años, el guardia es parte clave dentro de un consultorio, el guardia lo acompaña, le busca una silla de ruedas, lo lleva al servicio, esa es la atención que tenemos que entregar, ¿por qué el privado tiene que ser así y por qué el público no si ganan sueldo? Entonces, ¿qué pasa? Llegan las metas y después dicen, consejales, miren, estas son las estadísticas que habían antes y estas son las estadísticas ahora, aquí está la encuesta con nombre de Abiyurut y miren, estamos dando resultados buenos, necesito 300 millones de pesos más, no, no le vamos a dar 300, le vamos a dar 350, porque esa gente se desempeñó bien, hizo bien el trabajo, hubo un cambio y le vamos a dar un bono porque lo estamos premiando, así se trabaja Sergio, así se trabaja, pero como no hubieron, no hubo durante el 2023, ¿no es cierto? El balance, ¿cuál fue lo malo? ¿cuál fue lo bueno? se aprueba, vienen a pedirme nuevamente para el 2024, casi 300 millones de pesos más, ¿y por qué te voy a apoyar 300 millones de pesos más si no me hiciste ninguna lástima, si estuvimos bien, si bajamos, nada? Mira los reclamos, cómo están en las redes sociales, mira los reclamos, cómo están los pacientes, mira cómo llegan los reclamos escritos, por lo tanto, no te puedo apoyar 300 mil pesos, porque tu plan A falló, ¿cuál es tu plan B? ¿Cuál es tu plan B para el 2024? Fallé en el A, mi plan B para el 2024 es, lo respaldo como, este ítem se va a gastar en esto, este ítem se va a gastar en esto otro, clarito el tema, no que vaya un número ahí y no sabemos para dónde salir esa plata, eso no lo vamos a permitir. Concejal, es un problema el tema de la salud acá de nuestra comuna de Villacos, la pregunta es cómo solucionamos ese problema, creo que queda ahí en carpeta para poder analizar y trabajar en aquello sin duda alguna, pero sí es evidente la situación que se vive acá en Villacos con respecto a la salud, lo conversaba precisamente con personas, común y corriente de nuestra comuna de Villacos, venía hacia la radio, andaba en el centro recién y me decían, Sergio, estamos atentos a escuchar la entrevista que vas a hacer al concejal Luis Cortés, lo apoyamos 100% decían las personas en la calle, porque aquí definitivamente hay un problema grave en la salud. La persona me decía, con nombre de pellizos no lo voy a decir, por supuesto me decía, yo tengo que ir a Osorno a atenderme, particularmente, porque acá no puedo atenderme, no me reciben mala atención, personas que responden mal cuando uno le hace una pregunta, finalmente tomé la decisión de atenderme en particular. También usted lo comentó ayer en el Consejo Municipal. Ahora, esto no es solamente el problema, también ahí radicó la discusión precisamente por la tala de árboles que se realizó en el Estadio Parque Cincuentenario. Sí, Sergio. Sí, Sergio. Mira, árboles que tenían aproximadamente 40 años. Sí. Mira, eso se conversó de que en el tema de los árboles, nosotros acá en la Comuna de Payaco tenemos árboles de muchos años, ¿ya? Pero cuando siempre llega una solicitud de un vecino que te dice, concejal, mire, hay un árbol que está... Nosotros siempre, el informe es de medio ambiente, ¿no es cierto? Después revisamos ese informe y se da por aprobado si el árbol se retira, uno también va a mirar si realmente corresponde y todo y de ahí se toma la decisión de sacar, pero inmediatamente tratar de reponer un árbol artiro, inmediatamente, un árbol que no produzca tanta raíz, un árbol nativo prácticamente, un árbol nativo. Se repone. Se repone. Se tiene que reponer, Sergio, si hoy día estamos viviendo... Tenemos que reponerla. Yo hoy día estoy plantando, siempre estoy plantando... A mí me encanta la naturaleza, me encantan los árboles. Estoy siempre reponiendo. Saco un árbol y lo repongo inmediatamente por algo nativo, así. Entonces, se habló siempre de unos... Tala, es corte, es corte completo, sacar el árbol del estadio municipal de Paiaco, que es donde está Don Germán Riquelme, a lo mejor está escuchando la radio, que Don Germán Riquelme siempre discutió que había un árbol, un álamo, que con el viento, usted sabe, en invierno como es Paiaco, que se le podían venir encima a la casa. Fuimos todos a mirar allá, creo que también fue el alcalde y realmente su árbol había que sacarlo porque el álamo, usted sabe que es bien sensible, entonces, estaba peligrando una casa, estaba peligrando las torres de electricidad que están en ese lugar. eso había que sacar esos álamo y nuevamente reponer con nativo, entonces hay que en el tiempo de mayo con la máquina se sacan arbolitos grandes de dos metros, un arbolito tan chico si eso con buena raíz prenden, ¿no es cierto? y preocuparse también del arbolito y ahí era Sergio Tala. En el 50 años siempre nosotros hablamos de poda y ahora si había que sacar un árbol, un pino, obviamente se tenía que reponer, ¿no es cierto? pero siempre se habló de podas, podas los ganchos que pasaban para otro lado, ahora sí, si había un gancho que molestaba al vecino que está al lado se tenía que cortar ese gancho, hoy día usted contrata una máquina, una brúa, levanta y corta y se arregla el tema. Se habló de, como le digo, de ahí, de poda, como también en algún momento se habló de una tal en Pichorrupuy en el estadio que los chicos que juegan ahí dijeron, ¿sabes qué? al consejo municipal hay unos árboles que están peligrando que se vengan encima de su techo, entonces hay que ver la forma de sacar y luego encontramos con la sorpresa que yo de repente no me explico y esto creo que fue lo que rebalzó la guata al vaso, voy a la fiesta del cordero, Sergio, y me encuentro con todos los árboles cortados. ¿Cuántos árboles en total? Como 20 árboles, pero árboles como de 40 años, Sergio, entonces yo digo, chucuda, ¿quién es el que asesora al alcalde? Sabiendo que viene una fiesta costumbrista, ahora viene la fiesta de la cerveza, viene el aniversario de la comuna, se hace un montón de actividades que la gente se ganaba de jitos a esos árboles, ahora, ¿cuál es el plan B si tú quieres sacar los árboles? Tienes que justificarte porque está diciendo los árboles de abajo, cruza para el lado, molesta, ¿dónde está la carta de respaldo de los rayos de los heros? ¿dónde hay una carta de respaldo que ellos dicen que los rayos de los heros? ¿dónde está la carta de respaldo? Ellos se hacen responsables por la boda de los árboles, ¿dónde se reponen inmediatamente? Porque si tú sacas un árbol, Sergio, tú sacas el árbol, sacas esa raíz y repones inmediatamente, ¿cuál era el apuro de sacar esos árboles ahora? No es el momento de plantar árboles, eso se podría haber hecho en abril, mayo, haber cortado esos árboles, ¿no es cierto? Y haber, a lo mejor, puesto árboles nativos, pero hay que ir evaluando árbol por árbol, hoy día estamos muy sensibles, ahí había bandugres que tenían sus niditos protegidas, Sergio, es muy grave lo que estoy diciendo y esto no le han tomado el peso, si la gente, esta gente quiere ayudar al alcalde no le hace cometer esos errores, yo pienso que hasta el alcalde es inocente, el alcalde confió y no se dio cuenta la embarraca se mandaron, entonces ahí es donde yo le digo al alcalde, ¿cuál fue lo que? Ya, se mandaron la embarraca y cuál es la solución, premialos, que sigan cometiendo errores, entonces ahí Sergio, yo le dije siempre al alcalde, yo lo voy a apoyar al alcalde, lo apoyé durante tres años, lo apoyé en su proyecto, pero no puedo seguir al alcalde, no puedo seguir cometiendo, que se sigan cometiendo errores, hubieron errores Sergio en el comunal de Cueca, se hizo algún sumario, se hizo la investigación por qué se escondieron las bases, nada Sergio, lo hablé con el alcalde, dos horas Ricardo Sandoval de testigo, alcalde, yo quiero lo mejor, yo quiero que usted termine su periodo, yo llegué con usted en el municipio, yo no soy de andar, no, a mí me gustan las cosas claras, si usted presenta un proyecto bueno para la comunidad, yo se lo voy a aprobar, si el alcalde el día de mañana presenta un proyecto bueno que va a hacer beneficio para la comunidad, se lo voy a apoyar, ¿cuántas veces no le dije, alcalde, el colegio Regalo Morales Oliva, un colegio más moderno de Chile, Sergio, un colegio moderno, doce mil y tantos millones, un excelente proyecto de Ramona Reyes, ¿por qué lo echaron abajo? Cuando hoy día podíamos haber ganado toda esa independencia que están ahí, a la derecha oficina y lo quitamos, toda esa plata en arriendo de casas, el colega Claudio Montesino y yo fuimos los que lo oponimos que conversen, pero no usaron la estrategia, los profesores pasan, Sergio, se van, los alumnos pasan, se van, un colegio de doce mil millones de pesos en el barrio norte, ¿cómo hubiésemos subido, Sergio, si la gente que está acá, se viene acá a la plaza, hay gente del barrio norte, del sector, esa es la gente que viene a este colegio, imagínese, un colegio con auditorio, con arte, con salas de música, bonito, moderno, ¿cómo hubiésemos subido nosotros el tema del barrio norte? Le he dado un levantamiento firmemente ahí, entonces, esas son cosas que yo conversaba con el alcalde que no las comparto, yo respeto, después que hiciste una encuesta, bueno, fue una encuesta, pero ¿cómo nos miran el día de mañana? Yo me voy a ir de la comuna, la directora va a jubilar de la comuna, los profesores se van, los alumnos se van, crece Paiaco con un colegio moderno, la última tecnología en Chile que llegaba a Paiaco, eso yo, y eso el día yo, y los concejales de repente también dicen, lamentable, lamentable, los Cores que estaba probada esa plata, entonces son cosas que a uno ocurrió en la comuna que uno lamenta y le da rabia y... ¿Se entiende? Concejal, estamos en contra del tiempo ya, solamente para finalizar, porque estamos de verdad muy limitados de tiempo, con respecto a la tala de estos árboles del parque, del estadio Parque Sincuantenario, ¿qué pasó con la leña? ¿Dónde quedó esa leña? Y si se reduce, cierto, se traduce a dinero, ¿cuánto implica esa cantidad de recursos? Mira, yo sumando a Sergio con todos los metros que se botaron, ahí deberían haber siquiera 400, 500 metros de leña, 400, 500 metros de leña, bueno, las palabras del alcalde fue que esa leña se iba a repartir a la gente de bajo recurso y el resto madera se iba a cerrar y se iba a entregar a la gente también madera cerrada, pero yo no comparto eso, absolutamente no comparto, ¿por qué? Porque si usted quiere entregar leña, usted conversa con Arauco que estamos llenos de forestales, conversa con la otra forestal y le dice, ¿sabe qué? coopérenme con 20 metros de leña para entregarle a la gente, yo creo que la forestal Arauco no se va a negar de entregarle unos par de pino o de calvito y entregarse a la gente, no estemos cortando un parque hermoso, urbano y para otros fines, no, eso yo no lo comparto, Sergio, eso yo, ahí estoy completamente de desaguerdo, si hay un árbol que comete, que está en peligro, sí, hay que cortarlo, pero tiene que haber un informe de medio ambiente, analizar todo para no nos equivocarnos. José Carlos, ha sido un gusto conversar con usted en esta jornada, cabe destacar y tengo que mencionarlo, nuestro medio de comunicación también intentó de comunicarse con el alcalde a través del área de periodismo de la municipalidad para conocer también sus impresiones, sin duda alguna era nuestra intención como medio de comunicación, lamentablemente esto no fue posible, el alcalde tomó la decisión de no referirse al tema, posteriormente quizá lo va a hacer a través del área de la municipalidad. Sergio, bueno, faltó un tema muy importante del llamado que hizo el alcalde, supuestamente que yo lo que estaba diciendo es que se me vengan prácticamente los gremios, eso es gravísimo Sergio, eso nunca había pasado, o sea, que se me vengan los gremios encima y que por nada, que me vengan a funar, no, esas no son las formas, o sea, estamos en un palibre libre, yo lo conversé y son, el equipo del alcalde es testigo porque yo siempre se lo dije a todos ellos, no, siempre se lo dije, hagan las cosas bien, están haciendo las cosas mal, no jueguen con la gente, con la gente no se juega, si yo estoy sentado aquí porque estoy representando a la gente, la gente me eligió para que yo haga sus demandas, para que yo diga lo que está pasando, no me eligió para yo andar de brazos del alcalde, no, yo estoy representando a la gente hoy en día, Sergio, a esa voz que de repente, a esa abuelita de 81 años que no puede escribir una carta, a esa estoy representando yo, aquí está todo Sergio, más de 40 instituciones respaldándome lo que estoy diciendo yo, y a los gremios, a los gremios que están escuchando y que están viendo este video, les recuerdo que este concejal Raúl Cortés, Gastón Fuentes Sepúlveda, Cristian Alvarete, Dilbel Alvarao, Fernando Álvarez, Gabriel Montesino, le aprobamos a ustedes, a ustedes, le aprobamos para que se le arregle su tema de la escala de sueldo, no se olviden de eso, le aprobamos nosotros unánimamente el consejo, y quién, y quién mandó a la Controlería que no quiere pagar, hagan una reflexión, nosotros estamos con ustedes, pero cuando se hacen las cosas mal, yo también fui dirigente y cuando había un trabajador que estaba haciendo las cosas mal, yo no respaldo eso porque está haciéndose mal, respaldo al trabajador bueno, al trabajador esforzado, al que se levanta a las 6 de la mañana y al que se va y sale su horario de trabajo y trabaja con vocación de servicio, nosotros hoy día tenemos que trabajar con vocación de servicio, ustedes hoy día tienen un sueldo, le quiero recordar, y no son malos los sueldos, si ustedes el día de mañana me van a pedir un bono que les respalde yo, se lo voy a dar, pero demuestran también que están con la gente, hoy día tenemos así una lista, así una lista de gente que quiere una oportunidad, una oportunidad, y no se las podemos dar, hagan las cosas bien, yo sé que con esfuerzo se pueden lograr las cosas, eso es mi llamado, Sergio, a la comunidad, que el tema del consultorio se arregle de una vez por todas, colocando por supuesto de toda nuestra parte, y si los gremios, estoy siempre dispuesto a conversar con ellos, y siempre he sido claro con Graciela, una excelente dirigente, también trabajó en medio de comunicación, Graciela Andrade, ella siempre ha peleado por los derechos de los trabajadores, y yo le agradezco a Graciela, ha sido súper sincera, y yo sé que la Graciela está dolida porque los comprometimos todos nosotros, nos fuimos nosotros los que le quitamos el bono, nos fuimos nosotros a Graciela Renato, los que le dijimos no, no le queremos pagar su escala de sueldo, ustedes saben, así que, eso le quiero decir Sergio, un gran abrazo a todos los dirigentes del mundo rural, a los dirigentes, los gran respaldos que me han hecho, a la Ciudad Ivonne, de todos lados, de Reumente, Santa Filomena, gracias, espero Sergio, este año, por cuarto año, salir con el camión de la alegría nuevamente, camión de la navidad, recorriendo los sectores, recorriendo el mundo rural, entregando esa alegría, yo cuatro años que he pasado la navidad en el barrio norte, compartiendo con la gente, cuatro años que no he pasado, la navidad con mi familia, mi familia, toda el barrio norte, a las 12 de la noche, y eso me llena, abrazar a la gente, abuelitos que están de repente solitos, de llevar un regalito, y eso realmente me llena, me da energía para seguir luchando, por lo cual ustedes me eligieron, así que un gran abrazo, obviamente que con las cuentas de vecinos del mundo rural, si viene el camión también, escenario móvil, para apoyar sus fiestas costumbristas, como lo sigo siempre apoyando ahí con nuestras juntas de vecinos, así que un gran abrazo a todos sus dirigentes que muchas veces han sido maltratados, públicamente, tengan fuerza, tengan fuerza, nosotros vamos a seguir respaldando, hay cosas que de repente uno se queda callado para evitar el conflicto, pero creo que ya han pasado demasiado los límites y hoy día vamos a seguir luchando por nuestro, porque la gente lo eligió acá, así que un gran abrazo y quiero pedir disculpas también a ese dirigente que de repente fue afectado por la autoridad, que maltratado, el dirigente lucha y cuando lucha es porque tiene una comunidad que le pide apoyo y muchas veces no ha escuchado, así que... Muy bien, un gran abrazo y muchas gracias a ustedes. Gracias, no se vayan un ratito, me aguanta ahí un chiquitito, a ustedes, gracias, sigue acompañándonos, ha sido una entrevista muy especial, la del día de hoy, nos extendimos un poquito más de lo habitual, de lo normal, para dar a conocer bien esta problemática o esta situación que se vivió en el pasado Consejo Municipal de nuestra Comuna de Pellaco. Muchas gracias, sigue acompañándonos y estamos con más noticias, consejal, de verdad, muchísimas gracias por su visita. Un saludo grande, chao. Chao.